¿Qué tienes? ¿Por qué me persigues? Aquí voy a traer, frente a frente, tú y yo solos Ni se te atreva a acercarme Porque la vas a ver conmigo ¿Qué vas a hacer para impedir que me acerque, ah? Mira que la maternidad te cayó muy bien Está súper hermosa Pero lástima que preferiste a Daniel antes que a mí ¡Corre, corre! ¡Todo lo que quieras! ¡Igual te voy a atropar! ¡Desgraciado! Por aquí llegó tu hora de pagarme todos tus rechazos ¡No, no! ¡Suéltame! ¡No te atrevas a atroparme! ¡Venga! ¡Suéltame! ¡Suéltame, Fernando! ¡No me importa lo que hagas! ¿Sabes por qué? Porque me gusta tu piel Me gusta tu rostro, me gusta tus labios Me gusta tu cuerpo que está en cerca de mí ¡Bésame! ¡Que me beses! No, no, ya, ya, ya está bien, está bien Este, lo vamos a hacer pero En otro lugar, ¿ya? ¿En serio? Sí ¡Ayúdanos a levantarte! ¡Ayúdanos a levantarme! El patrón me agradecerá esto, bien bonito, neto. ¿Pero qué me pasó? ¿Quién me hizo esto? ¿Quién me hizo esto? ¿Qué tratas de hacer a mi bebé? ¡Yasú! ¡Deja a mi bebé! ¿A dónde vas? ¡Deja a mi bebé! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué voy a hacer contigo? ¡Cállate! ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡Pienso bien las cosas! ¡No te acerques! 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 ¡No te acerques!